Buenos días queridos hermanos estamos ya a día martes 9 de mayo y les comparto el evangelio para el día de hoy según san juan capítulo 14 versículo 27 31 a os dejo la paz mi paz os doy no os la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde habéis oído que os he dicho me voy y volveré a vosotros si me amarais os alegrarías de que me vaya al padre porque el padre es más grande que yo y os lo digo ahora antes de que suceda para cuando suceda creáis ya no hablaré muchas cosas con vosotros porque llega el príncipe de este mundo en mí no tiene ningún poder pero ha de saber el mundo que amo al padre y que obro según el padre me ha ordenado es palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos aquí en juan 14 27 ya comienza la despedida de jesús y nos entrega el don de la paz misma paz cierto que él comunica a los discípulos que comunica también después de la resurrección cierto ya lo había hecho posterior a su resurrección y ahora nuevamente él nos entrega nuevamente esta paz pero de qué paz estamos hablando la paz de jesús que fuente de gozo él nos comunica una paz diferente en este momento y actualmente cierto a la paz que el mundo da es una diferente paz a la de por ejemplo la paz romana que se mantenía por la fuerza de las armas y por la represión violenta contra los movimientos rebeldes de la época de jesús no esta paz que jesús comunica hace ese chalón es la organización completa de toda la vida alrededor de los valores de justicia fraternidad e igualdad jesús está terminando esta última conversación con los discípulos y dice que el príncipe de este mundo se encargará del destino de jesús jesús será condenado en realidad el príncipe el tentador el diablo no podrá nada contra jesús jesús hace en todo lo que el padre le ordena responde al proyecto de vida que su padre le ha propuesto con un sí rotundo sin dudas el mundo sabrá que jesús ama al padre este es el gran y único testimonio entonces que jesús puede llevar al mundo a creer en él no se trata de divulgar una doctrina ni de imponer un derecho canónico ni de unir todos en una organización se trata ante todo de vivir y de irradiar aquello que el ser humano más desea y que lleva en lo profundo de sí el amor sin esto sin el amor la doctrina cierto no tendría ningún sentido sería una celebración vacía y por eso es que jesús nos dice el padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo nadie me la quita yo mismo la doy libremente tengo poder para dar la vida y para retomarla este es el mandato que recibí de mi padre la reflexión que podríamos hacer entonces querido hermano es decir cuánto yo estoy dispuesto a vivir según esta ley del amor cuánto estoy dispuesto a entregar la vida por mis hermanos buen día y muchas bendiciones meúa 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 Gracias.